Bueno, compartiendo la calidad de ejemplares, verdad, como Acuario Zaragoza Urquilla, mostrándoles mis ejemplares Hélder, o conocido como Guppy Español, verdad, también. Son unos ejemplares que tienen mucha condición de resistencia con respecto al agua con cloro. Es comprobable esto que les estoy diciendo porque yo he tenido de estos ejemplares en la pila de uso de agua diario, verdad. Y son muy resistentes. Ahí estamos, como Acuario Zaragoza, siempre tratando de tener la calidad de ejemplares. Variado, verdad, porque eso es lo que nos gusta, eso es lo que nos satisface. Saber que a los clientes les parecen, les gustan nuestros ejemplares, porque tratamos de tenerlos en óptimas condiciones, gozando de muy buena salud, del cuido de sus aletas, de su cola, que estén en perfectas condiciones, verdad, y disponiéndolos al mejor precio, como siempre. Bueno, entonces, como Acuario Zaragoza, disponemos de esta calidad de ejemplares, verdad, esperando pasen buen día, que Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Bendiciones para ustedes y para todos sus familiares, que tengan un bendecido día, que Dios siempre esté dándole salud, protección, verdad, y siempre provea alimento en sus hogares, que es algo esencial, verdad, y sobre todo la salud y la vida, porque somos indispensables, verdad, y busquemos de Dios, aunque sea un poco. Bendiciones, pasen bien, y que Dios nos guarde. Bendiciones, pasen bien, y que Dios nos guarde.